Y ahora sí tenemos en línea a un ex candidato en las últimas elecciones a presidente de River Plate y alguien que trabaja mucho por la institución, por su espacio y tratando de mejorar las cosas que pasan diariamente en nuestro club. Luis Belli, Roberto Alonso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber llamado y que estará hablando con nosotros. Bueno, el gusto es nuestro, hoy lamentablemente nos está Daniel Galasso que está con unos días de descanso. Bueno, preguntarte un poquito, las redes están un poco conmocionadas, convulsionadas, por gente de la oposición o gente que ha sido dirigente, dirigentes, porque, bueno, principalmente por el cambio que se va a hacer del instituto, dónde lo van a llevar, que van a sacar las piletas. ¿Cómo ves vos este momento que está institucionalmente, no hablando de lo futbolístico, sino de lo institucional, con el socio, no? Creo que es un momento en el que esta gestión tiene que repensar y modificar su manera de gobernar que hasta aquí fue hermética, cerrada, conducida por un grupo reducido de gente, en su mayoría compuesto por personas que no conocen al club como nosotros. Y que, bueno, vos hablabas ahí del detonante de la pileta, del instituto, que no son ni más ni monos para nosotros que la gota que rebasó el gaso. Un grupo grande de socios que hace un año, por ahí era más pequeño, pero que con la sumatoria de muchas cosas que han ido surgiendo, acciones que se fueron llevando a cabo, sin muchos brazos de socios, sin escucharlos, y después de que la sumatoria de todas esas competencias rocas terminaran desomando hoy una nueva muestra de nuestro club y que las decisiones se toman de manera unilateral y es algo precioso. Gracias. Hola, hola. Sí, ahora te escucho. Te estaba escuchando perdido. Pensé que te había perdido. Bueno, no, te decía que el hecho de la pileta del instituto que fue en el detonante de que explotaran toda esta sumatoria de pequeñas broncas que se fueron acumulando desde el comienzo de esta gestión mayormente explotaron a raíz de la remodelación del estadio para nuestro modo de ver de una manera poco planificada o nada planificada a medida que se iba avanzando con las obras caía en cuenta de que dentro del anillo del club había una vida social y una vida deportiva para la que luego no hubo lugar y se le va encontrando lugar en aquellos pequeños huecos que ya no quedan en lo que hay del club y que termina hoy o termina hoy con el intento de tener el instituto en donde está la pileta de los niños, de los socios menores y que despierta toda esta bronca contenida de socios asiduos, usuarios del club que ven cómo de a poquito van a perder ese espacio Sí, acá Daniel siempre comenta como socio de tener tu lugar en el monumental con las nuevas reestructuraciones y demás él perdió ese lugar que tenía y ahora le tocaría estar en la tribuna popular habiendo pagado siempre su cuota al día y estando ya pronto a ser vitalicio y que con esta remodelación no solamente lo han corrido del lugar sino que él dice como que le están diciendo vos acá no podés estar qué reflexión te merece eso y aparte el aumento significativo que tuvo el año pasado a este torneo en tu lugar en el monumental Es una de las tantas broncas que se han acumulado en todo este tiempo y que hoy está en la retina de los socios porque ayer inició la renovación de aquellos socios por esta nueva condición de presentismo que se impuso en el torneo pasado que además fue un torneo completamente irregular con, bueno, comprimido producto del mundial con horarios y días escogidos por la televisación poco inconveniente A ver ahora A ver, ahí me escuchás mejor Sí, un poquitito mejor Bueno, esto también el hecho de que no me escuches bien es también una muestra de lo que es River hoy estoy hablándote yo estaba en el club casualmente desde un rincón en el quincho externo porque durante enero la confitería a las siete y media de la tarde empiezan a dar vuelta a las mesas y a las ocho te echan con lo cual, bueno es una prueba más de cómo de a poquito los socios vamos perdiendo lugares donde llevar adelante nuestra vida social estaba comentando que lo del TNM justo hoy está en la retina porque, bueno se instauró un nuevo una nueva condición ya la del presentismo que con los días y horarios de partido el año pasado por producto del mundial y de la televisación bueno mucha gente y particularmente la familia que no podían asistir entre semana a las nueve de la noche la gente del interior que no podía hacer largos kilómetros para venir a alentar se vieron bueno en la situación en la que no cumplieron con ese cupo y hoy no están pudiendo renovar además de eso que vos comentás que en una ampliación del estadio contrario a la lógica en lugar de tener más lugares tenemos menos Luis vos estabas viendo acá algo que has escrito vos aparentemente todo pasa pero poco cambia y estaba leyendo muy interesante tu reflexión no estamos hablando de River pero sobre la problemática del fútbol argentino ¿no? sí que es una problemática la que no escapa la generalidad de los clubes lamentablemente ayer hicimos un intercambio interesante en redes sociales en un vivo con un dirigente de San Lorenzo bueno porque me motivó un poco a hablar con él además de la amistad que tengo que en un posteo que puse respecto de una situación que está sucediendo en River un hincha de San Lorenzo abajo puso así empezó San Lorenzo con lo cual con lo cual me empecé a preocupar y si bien yo estoy interiorizado en lo que va sucediendo ayer compartimos un poco al aire las similitudes entre ambos clubes que no son ni más ni menos que lamentablemente una constante en la manera en la que se manejan los clubes que está hiperestudiada en la doctrina respecto de estructuras súper jerárquicas súper personalistas súper estáticas que son todo lo contrario a cómo se debería manejar una asociación civil un club que gestiona la pasión la alegría y las tristezas de millones de personas también sé que estás por escribir un libro bueno contanos un poquito de qué se trata el mismo bueno lo tengo escrito porque es la base de mi tesis magistral solamente lo estoy retocando para hacerlo más atractivo al público en general pero trata fundamentalmente de todas estas cosas de la necesidad de que en los clubes existan estructuras de gobernanza sólida que se respeten los órganos que los gobiernos sean plurales abiertos que la gestión sea profesional pero que lo sea desde no desde desde los hechos no desde la palabra sino desde los hechos y muchas veces la concepción cuando uno habla con algún dirigente que está convencido de que lo que está haciendo es profesionalizando la gestión con años que uno tiene en corporaciones bueno rápidamente se da cuenta de que la cosa no es tan así pero básicamente de lo que se habla es de lo que es la base teórica de nuestro espacio político que es la columna vertebral del libro y que es el propósito y el objetivo que debe perseguir cada gestor deportivo la maximización de la alegría de sus hinchas la felicidad de sus hinchas para ponerlo en términos más vulgares que la gente esté contenta que es casualmente algo que hoy en River te diría que está un poco en tela de juicio producto de todo el descontento que diferentes grupos de interés están teniendo por motivos válidos Luis ¿es viable un campeonato con tantos equipos en primera división? bueno yo la verdad que no he dedicado mucho de mi tiempo a analizar la problemática de la competición más bien centro mi estudio en la problemática de la gestión de los clubes y sobre todo del que me compete pero si lo que veo es que el formato de torneo que tenemos es inédito con lo cual me atrevería a decirte que evidentemente no es el más seductor porque si lo fuera lo copiarían aquellos o lo habrían impuesto aquellas ligas en las que este es un negocio todavía más importante que el que es en Argentina yendo volviendo a nuestra institución ¿qué cosas vos cambiarías con respecto al trato que tiene hoy el socio de River con respecto a esta comisión directiva que asumió el año pasado y que bueno como decíamos cuando estábamos en campaña que era como la pelotita entraba los problemas quedaban abajo de la alfombra el año pasado lamentablemente la pelotita no entró y este hoy aparece toda esa eso que había abajo de la alfombra aparece en la superficie ¿cómo encararías vos desde tu tu visión una nueva estrategia para que el socio de River vuelva a sentirse como lo que debe ser dueño del club te comentaba hace un ratito que esta dirigencia la veo yo hermética cerrada tomando decisiones en mesas reducidas compuestas por gente que en su mayoría no tienen la tradición de club social y deportivo que tengo yo en particular pero que también tiene la generalidad de mi espacio porque todos nosotros nos conocimos en el club antes de formar el triángulo y antes de formar luego creemos con lo cual ya hay un punto de partida completamente diferente yo vengo al club desde que nací practiqué aquí representando estos colores cuatro deportes federados vengo a la pileta del club desde chiquito en un momento bueno en mi vida de casado dejé de venir hace poco por fortuna o por desgracia según como uno lo mire me separé entonces retomé ese viejo hábito mis nenes patean en el club por lo cual gran parte de mi semana y gran parte de mis tardes y días en fin de semana lo paso caminando el club y charlando con los socios y eso es un hábito que tengo no por mi desempeño político sino porque tiene que ver con mi modo de vida con lo cual ya esa cercanía al socio por hablar el mismo idioma por ser uno más de ellos te pinta quizá un perfil de gestión muy diferente al de esta gente que bueno para bien o para mal no vivió esto que vivimos nosotros y además bueno desde el punto de vista académico y filosófico yo además de mi rol político acá soy un estudioso de la industria del deporte y coincido con gran parte de la doctrina que dice que como te decía hace un momento el objetivo que tenemos los gestores deportivos es hacer feliz a la gente y si uno no la escucha y no le habla difícilmente la contente o sea que no solo está a mi costado más social vinculado con mi con mi crianza y la que le estoy dando a mis hijos sino también mi costado más académico desde una concepción muy firme de lo que es una filosofía de gestión de club sí sobre todo nosotros acá tratamos que vemos poca o no no lo no lo palpamos por parte de las agrupaciones como que están quedando de lado que no se escuchan muchas voces esta dirigencia está opacando a todas las agrupaciones que están dentro del club esa es una práctica que nació con José María Aguilar e incluso unos años antes bajo el pretexto de que se creaban agrupaciones con el argumento de que River era un club democrático y plural no estábamos haciendo más que multiplicar el número de agrupaciones que eran cada vez más pero más débiles más chicas y hoy lamentablemente tenemos 39 agrupaciones pero las que tienen un decir tienen una voz fuerte tienen participación y representación son muy pocas porque desde los 2000 a esta parte se han preocupado deliberadamente de atomizar a los socios en lugar de agruparlos que futuro ves de acá en adelante habrá algún cambio en la filosofía que tiene esta comisión directiva como para acercarse más al socio digo desde todos los aspectos porque hoy la cuota societaria en un país de vaca fraca es bastante elevada tu lugar en el monumental exactamente lo mismo o sea como que hoy una familia tipo es muy difícil poder alcanzar para pagar la cuota y pagar aranceles para alguna actividad una de las máximas en gestión en todo ámbito es al gestor se le aconseja tomarse todo el tiempo posible para pensar en la mejor decisión para que esa decisión luego no deba darse marcha atrás y hoy lo que está pasando en River es lo contrario y hay producto de eso y de que como decías vos la pelotita no entra un cambio de perfil que no sé hasta qué punto es genuino o es una necesidad de evitar que se siga desplomando la popularidad de esta gestión entre los socios a mí me encantaría que fuera genuino a mí verdaderamente me encantaría que este año que pasó haga tomar conciencia a esta gestión de que es imposible gobernar de espaldas al socio espero que vuelva a entrar pronto la pelota el que entre muchas veces pero que eso no vuelva a ser una excusa o una o un escudo que desvíe a la gestión de de esa función social que tiene y esa responsabilidad que tiene frente a los socios Luis para finalizar vos crees que la ida de Marcelo Gallardo tuvo que ver algo con esta comisión directiva con algún cortocircuito que pueda haber habido entre la dirigencia y el técnico o pensás que ya era una decisión que Marcelo ya había tomado no yo creo que no la había tomado yo creo que no la había tomado y creo que hubo entre el lunes en el que tomó esa o entre el viernes anterior al lunes en el que tomó la decisión y el miércoles en el que se dio la conferencia de prensa algo sucedió que hizo que Gallardo cambiara de plan yo creo que no estaba en la cabeza de Gallardo Irfes en algún momento pero no me parecía que el momento para él haya sido este bueno Luis para ir cerrando que le dirías vos al socio de River de acá al futuro aunque falta todavía bastante de esta gestión pero para para que en los próximos en las próximas elecciones la gente vote con otra mirada y no solamente de los meramente deportivos le sugeriría al socio le tendría ser exigente no dar por ciertas determinadas cosas y te pongo un ejemplo muy puntual la gente que hace tres años cuatro nos decía sin ponerse colorada que el monumental era obsoleto a la centenaria se iba a quedar abajo y no teníamos más remedio que mudarnos a un descampado detrás de la Lugones hoy es la que sin sonrojarse nos presenta lo que dicen va a ser el mejor estadio de Latinoamérica con lo cual invitaría a los socios a juzgar más la gestión por los hechos que por las palabras interiorizarse acercarse a las asambleas ver los debates y sobre todo bueno hay un grupo muy grande de socios que está a favor de esta gestión de hecho hace un año ganó con un poquito más del 70% de los votos pero hay un 30% de no y con ese 30% nos separan matices que no son insalvables que tiene que ver con por ejemplo que la pileta esté donde está hoy o esté a 10 metros pero todo ese 30% estamos convencidos de que River tiene que tener pileta con lo cual creo que ese 30% más allá de las pequeñas diferencias que al final del día son salvables debemos estar juntos discutiendo si la pileta va a estar 10 metros para acá o 10 metros para allá pero seguro que ese 30% vamos a defender que River siga teniendo un club social cultural y deportivo que acompañe a los éxitos del fútbol mientras ese 30% estemos todos desperdigados por por cuestiones que en definitiva son menores este oficialismo se va a seguir quedando con las cuestiones que en definitiva son mayores y definen el futuro de nuestra institución Luis te agradezco infinitamente estos minutos que nos has dado para el ángel de River y bueno siempre nuestros micrófonos están abiertos ya que lamentablemente hemos querido comunicarnos con el oficialismo pero no responden nuestros micrófonos están abiertos para todas las iniciativas éxito con el libro este que estás por lanzar y estamos hablando en cualquier momento muchas gracias un placer y en cuanto esté impreso les haré llegar una copia un abrazo grande gracias gracias igualmente Luis muy bien ha pasado Luis Belli ex candidato a presidente de River en los últimos comicios bueno analizando un poquito todo todo lo que está ocurriendo en este momento en el club no digo de lo deportivo sino de lo societario que es fundamental lo deportivo es una es algo que viene a consecuencia de lo social ya lo venimos marcando desde el año pasado este tema de la poca generosidad o acercamiento hacia el socio de parte de la diligencia de River así que esperemos no creo que vaya a haber milagros pero nos gustaría escuchar la palabra del oficialismo para que nos aclare un poco todo esto que en las agrupaciones en las distintas redes sociales está causando no no revuelo pero sí comentarios adversos a esta a esta administración que ojalá por el bien de River le vaya bien de lo deportivo pero también no olvidarse lo que siempre hablamos con Daniel de la parte societaria el club no es de un presidente ni una comisión directiva sino que el club es de los socios los socios somos los que aportamos con nuestro granito de arena con nuestra cuota mensual todos los meses para que el club vaya creciendo y queremos que River siga siendo un club popular no queremos un club de elite que solamente puedan ingresar solamente gente gente que tenga un nivel socioeconómico adecuado a lo que hoy es la cuota societaria y los aranceles que se están abonando en esta institución así que abogo para que esta gestión logre el acercamiento hacia los socios hacia los simpatizantes no solamente de lo futbolístico que queremos que a River como siempre le vaya bien sino queremos sí que haya una una coherencia entre lo deportivo y lo social que se lo deje al socio poder pagar su cuota poder acceder a a los distintos deportes que se practican en esta institución que es modelo en ese aspecto y que todo esto no se pierda por caprichos o por por un un enfrascamiento entre una comisión directiva queremos un club para para todos que se